Para Rodolfo Guzmán, fundador y chef del prestigioso restaurante Boragó, el único en Chile en la clasificación de World's 50 Best Restaurants, los ingredientes chilenos han vivido un verdadero renacimiento en los últimos años. El mismo padeció hasta hace una década el olvido en el que estaba sumida la gastronomía nacional hasta que el crítico Andrea Petrini lo salvó de la quiebra al incluirlo por primera vez en el reconocido ranking internacional en 2013. Su apuesta por la materia prima chilena que describe como una verdadera mina de oro gastronómica, le han llevado a convertirse en un chef pionero que ha logrado revalorizar el producto local. Ok, bueno, básicamente lo que nosotros hacemos es comida chilena con ingredientes nativos o muchas veces incluso que crecen en una geografía muy específica en zonas muy determinadas en Chile. En este mismo galpor en el que cada noche cientos de personas disfrutan de su único menú degustación, se encuentra tras un angosto pasillo el Centro de Investigación Boragó. En una gran pizarra que ocupa de suelo a techo hay dibujos, esquemas y fórmulas con cientos de ingredientes y la mayor parte escritos en inglés para ser entendidos por un joven y meticuloso personal que viene de las mejores cocinas del mundo. La que nos vincula más fuertemente al Boragó es justamente la experimentación, siempre pensando que el Boragó es un restaurante experimental, donde la imaginación y la originalidad son condimentos realmente importantes para nosotros. El cordero patagónico cocinado a la inversa ceviche de loco, un molusco con extracto de flores o el mariscal servido en melón tratado como queso, destacan entre las creaciones que elaboraron para el menú del verano austral. Además de diseñar una carta creativa, el laboratorio tiene como misión generar conocimiento que pueda ponerse a disposición de la ciencia, agregó Guzmán, que está elaborando además un directorio alimenticio junto al ingeniero y premio nacional de ciencia José Miguel Aguilera. Su objetivo es descubrir ingredientes olvidados que sean escalables y que eventualmente puedan servir para contribuir a frenar el hambre infantil o optimizar a la producción en condiciones de sequía, un fenómeno que afecta gravemente a las zonas centrales de Chile.